Punto por punto. En esta reunión con empresarios turísticos, hoteleros y demás, agradecemos la invitación a la secretaria Margarita González Arabia, porque en primer lugar debemos estar todos informados con información fideigna y básica. El día de hoy se les realizó una presentación con la actualidad del estatus que tenemos en este momento en el Estado con los casos del coronavirus COVID-19, y obviamente se les explicó todo el panorama, el número de escenarios, en qué escenario estamos. En el momento no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus en el Estado de Morelos, y eso finalmente da certeza de que las acciones que están tomando están abonando a esto. De que los vamos a tener, los vamos a tener por parte de salud. Por parte de salud se les pidió que nos llevan a difundir las medidas de prevención básica, que son el de higiene de manos, el estornudo de etiqueta y todas las que ustedes pueden ver en las redes sociales. Los negocios van a seguir operando para ellos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos federales que se marcaron en la semana de San de Salud. Se tendrán que adecuar cada uno de ellos a varias cosas, entre ellos obviamente los filtros sanitarios que puedan tener, el número de gente que pueda tener, pero bueno, también ahí tendrán que ver la parte operativa con los municipios. Punto por punto.